En 1962, un joven escritor peruano, Mario Vargas Llosa, publica una novela que lo hace mundialmente famoso, La ciudad y los perros. Veintitrés años más tarde, Francisco Lombardi hace de esa gran novela una película que usted jamás olvidará. Yo no voy a ser militar. ¡Atención! ¡Atención! ¿Qué cosa es que crees que somos nosotros, ah? ¿Imbéciles, débiles mentales o qué? Si los del círculo saben que fuiste tú, te van a sacar la mierda. Ya no puede aguantar más. ¿Habró de esto con alguien? No, con nadie. Ni una palabra a nadie. ¿Me entiendes? Este es un secreto entre usted y yo. Eso está muy hombre, ¿no? A ver quién es a los galones. A un reformatorio que me quería yo aquí, carajo. La ciudad y los perros. Aquí los errores se pagan caro. A veces con la propia vida. Para el soldado el arma es tan importante como sus huevos. La ciudad y los perros. Aquí adentro es como si fuera otro mundo. ¡Soplón! 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 Por eso lo metí aquí, para que se hiciera hambre. ¡Loca de este! ¡No se canta! ¡No se canta! ¡Lepa el cerro! ¡Lepa el cerro! ¡Viva, viva la parada! ¡En la casa de Doña Juana! ¿Qué le pasa? ¿Le gusta mirar la cara a los muertos? Venga, venga. Tengo la conciencia limpia. Con la conciencia limpia se gana el cielo, Gamboa. Pero no siempre los galones. ¡Viva! 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 Esto puede ser un desastre. La ciudad y los perros. Todos querrán saber lo que sucede aquí dentro. La ciudad y los perros.